qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con gex enter the gecko para playstation 1 muchas gracias a matías gonzález y a césar salmiron por comentar el vídeo anterior también gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan bueno sepan disculpar que no he estado subiendo de estos días pero no he estado muy muy bien idea ni de ánimo ni de salud una cosa lleva a la otra obviamente así que va pero ahora estamos de vuelta para continuar con la partida bien habíamos dejado por aquí más o menos habíamos perdido una vida y yo estuve hace unos días practicando un poco este nivel buscando ver dónde están las cosas que me faltan de hecho una de las cositas que de los controles remotos que me falta que vamos a ir a buscar ahora está en un camino que me lo señaló viciando con el negro le presto un saludo también para él como no me lo señaló en uno de sus comentarios en un episodio anterior no sé si el 6 creo que habrá sido por ahí me imagino yo bueno antes de avanzar estoy yendo a recolectar estas cositas dos leds así vamos a hacer también el control remoto reward recompensa que creo que ya teníamos también el loto no yo habíamos encontrado en este nivel el secreto me parece por aquí con él la energía está de impulso bien y aquí tengo que ir para la izquierda pero antes de ir para allá voy a matar este enemigo y de hecho voy a entrar en el portal este a la otra área porque nivel entramos hay otro enemigo por ahí dando vueltas que también lo voy a matar y como no le voy a quitar sus cositas que tiene sus virus que son ahora no como dijo el amigo matías también en algún comentario y bueno primero son primero son no me acuerdo cuáles son los primeros los segundos eran los led y los terceros son nervios que ya es lo último cuando agarremos los 50 virus estos verdes vamos a tener el control remoto rebot así que nada hay que ir a buscarlos con paciencia y bueno acá les decía que lo yo que teníamos ni para este lado después salta para acá y todo para la izquierda llegamos a esta otra plataforma vamos a matar este enemigo rompemos a este guacho y nos vamos por acá creo que por acá es el camino que me dijo el negro exactamente ese rebote que está ahí y ahora activamos esto ubica se me caiga la mierda al activar esta plataforma llegamos a este lugar y esta es una nueva zona así que vamos a explorarlo vamos a agarrar el control ya les digo que existe por acá pero antes seguramente vamos a lograr hacer lo que es el control recompensa o el control reward así que vamos a ello saltando por la plata palmas de esta manera ya tenemos 12 de estos chorona pichus hay que me caí en la mierda cuando te caes acá no te quita vida no te hace daño ni nada lo que pasa es que te vuelve al principio pero nada vamos de vuelta no hay problema hacemos así ese que está ahí nunca lo puedo agarrar no sé dónde vamos a esperar que pase una bola y vamos detrás ahí está una para que no nos pegue cuando viene y otra que nos sirve un poquito de guía por donde tenemos que saltar la última plataforma casi no se ve pero ahí está es simplemente cuestión de haberlo jugado un poquito bueno vamos a cambiar un poquito lo que es el formato de la de la serie como lo estaba haciendo últimamente de grabar varios seguidos no y después subir como dije se se pierde la interactividad pero bueno como ya sabemos que acá a mí me ve poca gente y la poca gente que me ve quiere que haga los vídeos más interactivos entonces bueno hay que hacerle caso a las personas que están ahí invirtiendo su tiempo gastando su tiempo tan preciado en verlo a uno entonces vamos a hacerlo así de esta manera a mí me da igual por el tema de que bueno yo cuando ahora termine de grabar este episodio me voy a poner simplemente a usar save stay que tengo por ahí y jugar ir avanzando a mi bola para practicar simplemente entonces así cuando me toque volver a grabar ya voy a tener otra no puedo agarrar ese bludo hija de puta hija de puta ahí está bien agarramos vamos de vuelta abajo donde estaba la mierda que me perdí donde está ah tengo que subir aquí por otro y eso no voy a yo que sé hoy es miércoles estoy grabando esto lo subiré hoy mismo quizás este jueves a la madrugada subido y el siguiente no sé lo subiré el fin de semana o algo así así doy tiempo a la gente a comentar lo que quiera si así lo quiere y de paso uy que boludo me caí y de paso si tiene alguna idea o cualquier cosa cualquier pregunta sobre el juego que yo pueda responderles y como digo esa sería la parte de interactividad del mismo si lo podría responder en el siguiente episodio la siguiente vez que grabe hacemos esto vamos a pegarla a esa anticipando un poco su movimiento otro capacitor electrolítico bien 29 eh creo que con las que me quedan en el resto del nivel vamos a tener suficiente para hacer el rebote así de esta manera ahora acá me voy a dejar caer a propósito de ir abajo para agarrar todas estas que están por acá y esta antes que desaparezca si la querés agarrar gracias acá tenemos 8 de estos coleccionables no sé como llamarlos y no es una cantidad nada despreciable así que los agarramos y bueno ahora tenemos que tener un poquito de paciencia y situar bien la cámara yo lo pongo así de esta manera y saltar en esa plataforma ahí le arre tenemos que pegarle más o menos con el limpión para que nos lleve al siguiente ahí también le arre feo ya me va a salir no se preocupen eh ahí estamos nos vamos al siguiente pasillo por así decir y aquí ojo bueno los capacitores funcionan más o menos como las calabazas que si vamos para acá nos siguen y para acá también hay que tratar de matarlas y agarrar rápidamente lo que sueltan porque se va se va por los lados y se pierde se buguean las cositas se caen fuera de la pantalla ahí está ya hicimos el control reward perfecto bien bastante bien eh porque otra vez que lo he platicado lo he he llegado a coleccionar los 50 bastante después bueno esta parte que viene ahora es un poco no jodida pero hay mucho mucha posibilidad de de que tengamos que repetirlo varias veces por tema de manquedad por caernos y eso pero con un poquito de paciencia como dijo Matías bien paciencia gamer paciencia jugable vamos a agarrar esto así de esta manera y vamos a ir a las plataformas acá si nos llegamos a caer lo mejor lo que yo recomiendo es estas plataformas volver a activarlas antes de seguir avanzando porque se activan una vez y quedan bueno ahí lo voy a tener que hacer porque justamente me cae ven lo que digo esta plataforma estaba arriba y hay que volver a activarla para llegar otra vez arriba igualmente ahora que me avivo claro puede ser que el camino me sea más corto porque ahora directamente en lugar de ir a la primera que fui antes voy directamente a esa voy directamente acá uso el elevador y ya estoy acá otra vez perfecto y ahora si podemos seguir avanzando donde ya estamos en una zona otra vez con energía una zona segura esta parte de acá a veces llego con el salto común y a veces no así que vamos a hacer ese otro salto el salto de rebote con cola y ya estamos al ladito del control remoto y ahora vamos a ver cuantos tenemos creo que ya con lo que he hecho en el video anterior más esto de ahora ya tenemos exactamente todos los controles remotos de este nivel los dos de misión el control escondido que la verdad no me acuerdo donde fue que lo encontré y el reward así que listo vámonos de la zona ahora en este mismo lugar donde estamos de la media dimension vamos a hacer el loop date sabe esto tengo que tener cuidado yo de no hacer el loop date sabe cuando juego off the record por así decir para no cometer ningún error pero igual siempre tengo un save state también del punto en donde dejo la el episodio para cualquier cosa por ejemplo el punto donde estoy ahora no lo donde empecé el episodio no lo voy a borrar todavía por la duda que salga más la grabación o cualquier cosa aquí en este lugar encontramos la misión del medio pero nos faltan los otros dos y también nos falta el escondido y el reward que ya más o menos he aprendido a hacerlo los niveles cada vez son más complejos y cuesta un poco más memorizarlos una vez que estás ahí adentro te perdés con facilidad así que nada vamos a intentar hacer dos corridas o dos runs o dos try no sé como quieran llamarlo de este nivel para poder completarlo al 100% vamos a ir no sé si de entrada intentar recolectar todas las calaveras o todas las monedas por así decir para lograr el reward o hacerlo en el segundo room vamos a intentar hacerlo en este que casi me caigo loco que casi me caigo nosotros salimos de acá bien ahora a ver si me acuerdo donde carajo era porque una cosa es decir y otra es hacer yo voy a intentar ir siempre lo más directo posible sin perder mucho tiempo que no se haga muy tedioso episodio acabo de ver algo allá arriba pero qué carajo es ah mirá mirá el enemigo como quiere decir que no salta el hijo de puta medio que se quede suicidado no sé se quiere venir así a nosotros menos mal que no lo hace mirá acá teníamos una pared secreta vamos a ir agarrando todas las calaveritas ya hicimos una vida y hemos cambiado las monedas ahora que eran calaveras ahora son lápidas en esta parte lo mejor es poner la cámara en este ángulo mirando aquella pared para ver si cuando bajamos no nos hace esa locura de quedarse en un lugar donde no veamos al personaje de esta manera es mucho más sencillo parece una plataforma 2D acá tenemos a un Franky vamos a hacerlo cagar fuego pobrecito así de esta manera y nos llevamos todas sus moneditas bien intentamos esquivar esto matamos al enemigo bien acá había un lugar secreto pero no me acuerdo para qué carajo era si era para una vida o qué pero me parece que no hay moneditas ni nada de eso así que vamos a obviarlo por el momento vamos a ir por esta zona así de esta manera mira acá tenemos el chucky este de mierda lo matamos recuerde para matarlo primero se le da un golpe se le desplende la cabeza y luego hay que ir a por la cabeza para matarlo del todo bueno tratando de hacer memoria podríamos ir a buscar ¿a dónde podríamos ir? bueno vamos a buscar este de acá creo que está más fácil va a ser así por acá adentro hay más de estas cositas lápidas en este caso después de las lápidas vienen las mascaritas vamos a subir vamos a darle cachenga al fantasmita siempre me queda una lápida ahí arriba para agarrar pero bueno vamos a dejarla no importa y acá ya estamos yendo camino a agarrar una de las misiones que nos dice que es algo así como pasar a través de las hachas o no sé qué mierda nos quemamos dos veces pero estábamos invulnerables de la primera así que nada agarramos el siguiente botón remoto bueno vamos a enfocarnos ahora en dos cosas una e intentar agarrar el rebord que para eso posiblemente me vaya a dejar matar en algún momento para poder recolectar más más monedas vamos a decir de una forma más sencilla así que nos metemos de vuelta y este sería el que falta ¿no? stick across the ceiling maze que esto es trepando por el techo esta es la parte que habíamos visto anteriormente que bueno Matías la había comentado en algún en alguno de los episodios o inclusive en el directo no lo recuerdo bien sobre que bueno me faltaba revisar esa zona que habíamos visto en algún momento en algún episodio ya digo en el directo no recuerdo lo habíamos pasado por ahí y habíamos visto esa zona en el techo diciendo por ahí se puede ir y al final no había ido ¿no? esa zona se necesita acceder para agarrar el control de misión que nos falta pero todavía nos queda el reward y el hidden que el hidden más o menos creo saber dónde está ahora mismo no sé si era por la verde vamos a ir por la puerta roja ¿esta es la roja o la que viene? a ver o la que tiene así como una luz roja no es que sea roja la puerta ¿no? ya lo entienden agarramos eso vamos a saltar a la plataforma y a ver si está la zona secreta no sé si hay que activar algo para que aparezca pero miren uno normalmente llega acá y se va hacia la izquierda perdón hacia la derecha que es donde intuitivamente uno avanzaría ¿no? para ir pero si vemos acá tenemos esto que se ve bastante curioso bueno si saltamos hacia ello lo atravesamos aquí adentro encontramos el control secreto así que ya tenemos otro perfecto nos volvemos a la plataforma y ahora sí vamos a avanzar por acá aunque no recuerdo si voy a avanzar por acá por acá no está el control creo creo firmemente creo firmemente que por ahí no está el control igualmente me morí sin querer no quería morirme todavía pero nos viene bien para recolectar más más cositas tenemos muy pocas de verdad voy a ir nuevamente nuevamente vamos a ir a la puerta roja aunque no esté el control ahí el control de misión creo que no estaba por la roja está por la verde pero por esto por una cuestión de ir recolectando de estas cosas vamos a esperar un poquito del timing para saltar acá perfecto y llegamos a esta zona ya hicimos la primer vida ahora cambian a las rapiditas y vamos a intentar agarrarlas todas acá tenemos un buen puñado así que matanga dijo la changa vamos primero por la izquierda que creo que la izquierda o la izquierda era el camino correcto me parece era como un camino correcto este a ver vamos por el otro lado uff como se me traba la lagartija de una manera por el ángulo que se va con el lado y choca contra un borde y deja de avanzar la hija de puta pero bueno con un poquito de paciencia solventamos la dificultad y continuamos avanzando aquí tenemos para agarrar si no me equivoco un poder o es una o una vida el poder mira matías esto que nos preguntábamos la otra vez me parece que es más rápido fijate no se si corre más rápido o soy yo y además si pegamos así con la cola deja poder deja fuego y cada tanto aparece eso como una columna ves dejando el botón apretado y soltando a ver no se aparece cada tanto no se bien que es igualmente o sea el poder está bueno pero todavía no he visto que haya enemigos tan duros o jefes que ameriten algo así así que no sé si están un poco al pedo los poderes o que por qué sigo caminando como un loco el chabón no entiendo no lo entiendo si ahora un ratito voy no entiendo por qué sigo caminando derechito el hijo de puta pero bueno nos viene bien por el tema de esto es el reward seguimos haciendo juntando moneditas no pasa nada que hayamos gastado una vida el juego la verdad que garpa vidas a cada rato yo estoy que me caigo de vuelta ahora vamos por la zona verde ya tenemos el control de misión tenemos el control de escondido el control secreto ahora vamos por el reward y por último vamos a agarrar el ah mira en esa zona en esa zona hay algunas lapiditas ahora les muestro cómo llega a esa zona ya te dije que en un ratito voy estoy ocupado ahora gracias ok como dije ponemos la cámara de este ángulo pero saltamos y saltamos ahora les muestro cómo llegar a a ese cuadradito que vimos recién ay que boludo le apurado le apurado me pasó nos paramos por aquí era acá ven eso es lo que veíamos antes voy a intentar llegar voy a hacer un salto para adelante y para atrás pero está jodido pero loco ahí está bueno no era tampoco tanto ahora saltamos bien para la derecha ahí está para llegar a la plataforma vamos a darle al franqui un poquito y vamos a recuperar que creo que me dieron un toque me falta un toque de vida si no me equivoco sí bueno dos toques porque ahí no pasa nada estamos vamos epa casi me da de vuelta por acá aparece el chucky este le damos una y a la cabeza uy que no le puede dar ahí está perfecto ya tenemos otra vida extra y ya pasamos a la última etapa de la mierdita esta de las de las cosas bueno el control que nos falta está por este lado está por este lado y para aquel lado o este no o este fue el que hice antes pará me estoy confundiendo ay que boludo eso si dale dale perdé ahora como un boludo no este es el que hicimos antes este es el de las hachas a ver para que me voy a hacer un toque más para mirarlo sí este es el de las hachas entonces es por el otro lado yendo por aquí arriba y para la derecha igualmente estoy eh ya saben más al pendiente de lograr hacer el rebot eh nos falta un poco un poco bastante creo a ver cuántas tenemos uff nueve recién eh me parece que esto va a meritar que perdamos alguna que otra vida y ya casi lo hago sin querer vamos a robarle las tres que lleva el Franky perfecto saltamos por acá así de esta manera oh la camarita bien y llegamos acá arriba ya estamos en la zona muy muy cercana al eh al control eh pero voy a avanzar hasta última instancia y si nos topamos con el control lo que voy a hacer es eh suicidarme simplemente con el afán de lograr eh el reward así ya este este nivel no lo volvemos a tocar en la serie nunca nunca más ya va a quedar completito completito bien por ahí adentro por ahí adentro por ahí adentro tenemos que ir pero ya que estoy por acá agarro alguna que otra mascarita que queda todo va sumando un poco hacemos así pasamos por acá esquivamos estas cosas además está decir que si eso te toca te quita un punto de vida pero además te tira te saca de del lugar así que sería una pena caerse estando tan cerca no? bien tenemos que adelantarnos para cualquier lado perfecto perfecto rompimos la calabaza y seguimos avanzando estamos bastante bastante cerca ya del control remoto de misión 27 29 acá hay otra zona secreta agarramos lo que hay lo caiga 35 nos faltan 15 no vamos a llegar no vamos a llegar vamos a tener que matarnos y volver por este camino ah por ahí este cuento te deja te deja 6 uff bueno si me mata no me va a dejar una mierda ahí perfecto 44 mirá y ya estamos en la zona si lo mejor va a ser lo lamento pero me voy a la mierda jaja no por lo menos esta vez me maté queriendo y ya ahora con matar a unos enemigos ya vamos a lograr el reward y listo nos faltan 3 pisitas nada más recordemos que era por la zona verde vamos tuiti tuiti cada vez que giro la cámara me hace el tuiti tuiti vamos a matar a este Franky con este Franky ya estamos creo 28 49 50 y control reward también ya nos queda solo el el de misión que ya estuvimos ahí recién ya conocemos el camino así que nada a ello vamos ahora vamos a ir un poquito más directo sin perder tanto tiempo a este lo matamos nada más de mala gente que somos si él pudiera también nos mataría a nosotros así que y vamos al Chucky nos vamos por aquí como antes creo que era por aquí eh vamos a esperar el momento idóneo para saltar y no hacer cagadas ahí perfecto vamos a pegar la plataforma bien agüí 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 y llegamos a la zona de techo de trepar por el techo y el camino es muy sencillo no tiene mucha pérdida es más es más hay más de una forma de llegar a esta zona a esta de acá que es como un 4 eh vamos por este lado y ya estamos nuevamente acá nos dejamos caer vamos por la puerta y ya estamos muy muy cerquita nuevamente ojo con caerse acá esto sí que es un poquito que da miedo pero bueno hacemos el salto con patada y llegamos de mejor manera saltando común creo que llega también lo más bien sin mucho sin que nos cueste mucho pero acá se viene el chuki y ya estamos acá si te toca esto creo que no te empuja pero por las dudas no quiero averiguarlo saltamos al botón verde y agarramos nuestro control remoto perfecto ya vamos casi 25 minutos así que los 5 minutos que quedan va a ser más que nada de explorar el siguiente nivel un poquito nada más yo creo vamos a ver qué dejamos en esta sección de la media dimension que creo que tenemos todo ya completo tenemos el circuit uy perdón sin querer me fui sin grabar no pasa nada ya podemos ir a combatir a un jefe a Gexila eso me emociona mucho la verdad un nuevo jefe va a estar de lujo es más yo creo que si yo entro así de esta manera vamos a probar y elijo esto por ejemplo voy a elegir alguna porque no podía volver para atrás la vemos tocamos pausa y ponemos salir le damos a ok nos va a dejar nuevamente supongo ahí con la opción para poder grabar no sé si era necesario hacerlo ah no mira no te dejaron la escena de grabar y si pongo pausa acá tampoco qué curioso eh entonces es es complicado porque como guardo yo la partida si esto con select ah con select si boludo ahí esta udate sabe perfecto perfecto eso que hice de entrar al nivel fue totalmente al pedo pero bueno una gaviada siempre tiene que haber una perfecto lo que les decía íbamos a revisar esta zona tenemos al jefe el jefe es un solo control al derrotarlo ya nos lo dan la de Confuteater la de Confuteater, a ver si está completo bueno, Matías me dijo que mira el nombre y después lo busque, pero me parece mucho más fácil entrando acá me parece que no es faltar el escondido y el reward ah no, pero no tiene esto no tiene ni escondido ni reward parece, ¿no? no, no tiene ahí está el dragón que fue facilísimo ganarle esto creo que lo hicimos en directo si no me equivoco y no, acá no hay reward que raro, ¿eh? sin embargo, están las piecitas, ¿no? que te dan vida y todo eso o quizá que no aparece porque ya lo hicimos también, es otra que no lo sé no estoy seguro, la verdad pero bueno estoy dando tantas vueltas que ya se está pasando el tiempo estoy haciendo el boludo no, no yo nunca haría eso bien, tenemos el bono lo tenemos acá en la carota, ¿eh? no sé si entrar para verlo la verdad no me apetece mucho hacer cosas de bonos por lo menos por el momento a ver esta puerta que está cerrada ¿por qué está cerrada? meca res will stop you dijo algo de metal fulano te detendrá o algo así, ¿no? meca res will stop you metal rex o metal gex o algo así te detendrá dice la voz esa quiere decir que cuando derrotemos al jefe que nos acaba de mostrar que si no me equivoco era por la puerta roja a ver, ¿qué tenemos? la roja la blanca es por donde vinimos y la verde yo creo que es por la verde la de 14 por acá vamos a ir por acá a ver si vemos la pantalla del jefe no digo de entrar a pelearle ahora lo dejamos por el proceso sí, acá está ¿ven? y si leemos abajo dice que exila versus mecharex mecharex ¿será esa mecharex? ¿te detendrá? ¿fue lo que dijo? van 29 bueno vamos a revisar las pantallas que tenemos aquí y qué es lo que faltan de ellas uh, esta esta falta muchísimo tenemos otra de estos de gritos para hacer que tenemos todas las misiones completas pero seguramente nos falta el revoir y el hidden así que yo me pondría me podría poner a buscar a ver dónde está eso para hacerlo en el siguiente tenemos también la del prehistórico y otra de circuit que esta de circuit no sé creo que no le hemos tocado ni con un palo espero recordar y por acá damos la vuelta y volvemos al principio ¿no? sí la verdad esta zona de la puerta verde es bastante pequeña y solo tenemos esas tres pantallas que yo creo que son bastante difíciles así que miren esto acá se ve se ve esta cara que está acá creo que es la del malo del juego ahí también la tenemos de perfil y con el gex arriba muy bueno bueno gente 30 minutos clavadito hicimos unas cuantas cositas está bien que hice trampa practicando pero bueno me gusta jugarlo más así para poder explicar algunas cosas para poder desenvolverme mejor manquedad siempre va a haber en este juego porque ya saben con el tema de la cámara los saltos siempre ya vieron que me caí un montón de veces alguna vida la perdí involuntariamente a otra la perdí al propósito para poder agarrar el reward pero bueno es lo que hay así de esta manera como siempre digo muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado por la buena onda por los comentarios por los likes siempre pido dejen su like no se olviden porque yo sé que la gente muchas veces yo mismo me pasa que entro a ver el video siento emocionada y me olvido de darle a la manito arriba en el video anterior tengo un solo like hay dos comentarios y tengo un solo like no quiero decir nada pero bueno así que no se olviden eso se agradece muchísimo y dan ganas de seguir adelante subiendo videitos cuando hay una reciprocidad como se dice del otro lado una idea y vuelta por así decir bueno gente eso no me no me enrollo más porque si no mira paso un minuto dos minutos y sigo acá hablando y bla 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 estupideces no nada eso muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video hasta luego y gracias por apuntarse estos videos de mierda que hago yo